Bienvenidos al canal de YouTube The Wanna Sell, mi nombre es Javier y hoy veremos la marca Nakaya. Esta marca japonesa no es una marca conocida mundialmente pero sin duda es todo un referente y hoy veremos las características y los detalles que lo hacen tan especial. Las estilográficas de Nakaya están hechas completamente a mano. En este proceso de fabricación artesanal se utilizan únicamente materiales naturales como la ebonita para los cuerpos de alimentadores y la laca orushi para el acabado. Todos los plumines están fabricados en oro de 14 quilates y pueden tener diferentes acabados que detallaremos en nuestro próximo vídeo así que no os lo perdáis. Debido al complicado proceso de elaboración de cada pieza según el modelo se necesitan unos 5 a 7 meses para terminar una pieza. Sin embargo hay modelos especiales con maquillé por ejemplo que pueden tardar unos 12 meses en crearse. Ahora veamos la magia de Nakaya un poco más de cerca y echemos un vistazo a los modelos estándar. Primero nos gustaría mostrarles los diferentes tamaños. El modelo más pequeño es pícolo, la longitud de este modelo es de 13 centímetros. El modelo del mediano es portable que mide 15 centímetros y tenemos la versión long que es casi 17 centímetros. Cada uno de estos tamaños se puede fabricar en versiones Cigar y Writer. El modelo de Cigar como su nombre lo recuerda es un modelo sin clip que parece un puro. El modelo Writer siempre viene con un clip o un stopper. Como las piezas de Nakaya están hechas a mano se pueden personalizar el acabado del clip o elegir el diseño del tapón. Ha sido todo un placer tenerles con nosotros. Esto es todo por hoy. No se olviden que para cualquier tipo de información de contacto o de website la pueden encontrar en la descripción del vídeo. Que tengan un fantástico día.